Es por eso que suelo decir que los padres y los profesores ejercemos de corteza prefrontal de nuestros hijos, ya que ellos no la tienen lo suficientemente madura como para hacerlo por ellos mismos. Si queremos que el día de mañana nuestros hijos sean capaces de regularse por sí mismos, autorregulación, deberán pasar previamente por una fase en la que nosotros ejerzamos de su corteza prefrontal, es decir, los ayudemos a regular sus emociones, heterorregulación. Los bebés no saben autorregularse, motivo por el cual tienen que ser heterorregulados por sus figuras de apego. Para llegar a una correcta autorregulación hay que pasar porque nuestros padres nos ayudan a regular nuestras emociones, heterorregulación. Nuestros hijos son capaces de percibir muchísima información del ambiente que les rodea, pero interpretan, sacan conclusiones y razonan mal. Por este motivo debemos ayudarlos en todas estas acciones que tienen que ver con la corteza prefrontal. Y a esto me refiero con ejercer de corteza prefrontal de nuestros hijos. Los niños necesitan decodificadores o lectores de vida para entender y asimilar lo que están experimentando en el plan interno y lo que ven en el mundo. Primeras estrategias de autorregulación emocional Los niños pequeños apenas tienen estrategias de autorregulación, puesto que la localización de la regulación emocional está en la corteza prefrontal y dicha zona es muy inmadura en los niños. Recuerda que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, por lo que la corteza prefrontal es de las últimas partes en desarrollarse. La mayoría de las estrategias de autorregulación que tienen los bebés y los niños pequeños tienen que ver con succionar el pezón de la madre, un chupete, un muñeco al que le tienen apego, etc. Como decíamos, es una autorregulación muy rudimentaria, puesto que para que el niño se calme, por sí solo necesita que el pezón de mamá o el chupete estén disponibles. Recuerda que los niños pequeños no saben regular sus emociones ni actuar de manera autosuficiente, por lo que somos los padres los encargados de ayudarlos en esa tarea de regulación.